Bueno chicos, para conseguir la medalla de Buil It, lo que tenemos que hacer es ganar una ronda en el modo de juego de Buil Battle A mi no me deja hacerlo en servidor VIP chicos, osea que no se puede hacer en servidor VIP, si o si tiene que ser en un servidor público chicos Bien, lo que tenemos que hacer es simplemente dibujar cualquier cosa, no hace falta que sea lo que nos pide la temática Bueno, en realidad si está en un servidor público, hagan lo que dice la temática ahí arriba Si no saben lo que significa lo pueden buscar en el traductor de Google Yo en mi caso dibujé eso, que no tiene mucho que ver con la temática Pero bueno, lo que tendremos que hacer es ganar Intenten votar a los demás, como que es un dibujo feo o algo así Para si ustedes tienen más posibilidades de ganar chicos Es un poco complicada esta medalla porque si es en público es bastante complicado que ganes Pero bueno chicos, hay que intentarlo y seguramente algunos de ustedes lo van a poder conseguir chicos Así que nada, si este video les gustó se pueden suscribir para más Y nos vemos en un próximo video, chau chau ¡Suscríbete al canal!